Muchos niños, películas como Los Gremlins o Los Cazafantasmas fueron la primera aproximación al género fantástico, a momentos de terror. Stranger Things se ha convertido para muchos chicos adolescentes de esta generación en la primera oportunidad de enfrentarse a una ficción de fantasía con momentos oscuros y hasta tenebrosos. Por eso hay tanto fandom, tanta gente que es fanática, tantos niños que son fanáticos y por eso tanta expectativa por la cuarta temporada que tardó en llegar y que ya tiene fecha, 27 de mayo es la fecha de estreno de Stranger Things, temporada 4 y estas son las primeras imágenes realmente que muestran un poco la estética y por dónde va a ir esta cuarta temporada. Ya no hay niños, la verdad es que ya no hay niños, son adolescentes y por eso la cuarta temporada se pone más oscura, más tenebrosa y con más monstruos. No va a ser tan, si se quiere, idílica, simpática como eran las anteriores. Los chicos han crecido y sin embargo igual van a seguir las referencias a la década del 80, eso está claro, pero con otro estilo, con otro tono. La cuarta temporada se va a dividir en dos partes. La primera va a llegar el 27 de mayo, estas son las imágenes justamente que hablan de esta primera parte y la segunda parte de esta temporada, el primero de julio. Mirá qué grandes que están los chicos. Han crecido, algunos han cambiado un poco la fisonomía. Es una serie que marcó un antes y un después, como les dije antes. Sobre todo porque se sitúa en la década del 80 o es muy ochentosa, digo, para nosotros los más grandes, ¿no? Claro. Hay mucha referencia al cine de Steven Spielberg, a películas como Los Goonies. Y bueno, por supuesto, la expectativa está Winona Ryder, una de las adultas del cast. 65 galardones obtuvo en sus tres temporadas y más de 170 nominaciones a distintos premios. La quinta temporada, ya lo anunciaron los hermanos Duffer, que son los creadores, va a ser la última. ¡Epa!